¡Buenas, buenas personal! ¿Cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana es un podcast bastante especial, un micropodcast en realidad porque va a ser super flash, conciso y a la vena, al torrente. Estoy sentado aquí con uno de mis artistas favoritos de toda la vida en realidad, de Argentina. Estoy acá con Catril y con Paco Amoroso. ¿Cómo están hermanos? ¿Qué tal papi? ¿Bien? ¿Qué más? ¿Cómo van, ñaños? Qué bacán tenerlos acá. Oh, gracias, loco. Como les contaba, fuimos en busca de ustedes a Argentina y hasta Córdoba y se canceló un show en donde teníamos que vernos encontrados, amigos, hace dos años. No, pero la Sagrada Línea del Tiempo así lo quiso, por algo ese. Exacto, ahora estamos en una misma sala conversando. Estamos más lindos todos, seguro éramos más felices. Seguramente. Oigan, qué bacán poder conversar con ustedes. Quería hacerles, primero decirles que les admiro un montón como músico, me han inspirado bastante. Me han cambiado bastante la perspectiva de cómo componer incluso en muchas cosas y cosas que escucho. Nice. Y me llama mucho la atención de ustedes que son dos vocalistas, dos cantantes que se nota y yo siento que hay un instrumento detrás y sé que hay un instrumento detrás y que no son solo vocalistas porque solo cantan, sino que hay un animal más fuerte atrás que es un instrumento. En tu caso, tú tocabas la batería y tú la guitarra. Así es. Cuéntame, ¿cómo sientes que eso como que se ha mezclado en este nuevo rol de ustedes de ser frontbands y de estar al frente y de hacer un show y de cantar con tu instrumento principal, loco? Yo creo que cuanto más, no sé, la música, cuanto más, no sé, siento que los mejores músicos, a veces quizás las mejores ideas de un feel de bata le sale a uno que toca la guitarra o ese tipo de cosas. Como que te abre nuevas, no sé, nuevos portales y como caminitos por las neuronas. Y a veces uno, no sé, piensa que estudiar es mi mal pedo o lo que sea, pero de alguna manera se te va metiendo y forma parte de tu lenguaje, así que está bien estudiar música. Sí, no está mal. Es lo correcto. Es lo correcto. Ustedes estudiaron música, ¿no? Sí. Tú estudiaste guitarra, ¿cómo fue tu formación en la guitarra? Yo fui a un colegio, yo tenía a mi viejo que era músico, entonces eso es trampa, ya, porque por ahí estaba cocinando una cebollita y mientras tocaba la guitarra, ¿viste? Después fui a un colegio de música clásica, me di cuenta que no me gustó una mierda tocar la guitarra de una persona, obras de alguien que murió hace 500 años. Creo que tocabas la guitarra clásica, guitarra de pala. Guitarra clásica. Si no tenía los garfios largos, si no tenía las uñas largas, no me dejaban entrar a clases, así, ¿viste? O sea, policías de la música. Así que bueno, ahora somos esta mierda que somos hoy en día. Y cuéntame eso, ¿cómo fue que pasó esto? Porque ustedes tenían el proyecto incluso también de Astor, ¿no? Tenían donde tocabas tú la bata y hacías los beats, tú eras guitarrista y cantabas. ¿Cómo fue el paso a hacerse dúo y quedarse como dúo? Porque creo, no sé, soy un ignorante de cómo sucedió, pero termina Astor y empieza el dúo. Sí. Sí, es como, nos pasó que ya estábamos medio cansados de llevar los instrumentos, de ir a tocar con la batería, con los platillos. Y ya estábamos rapeando, haciendo cosas. Y enganchamos justo un momento que siento que en la vida a veces hay que estar en el momento indicado y hacer la cosa indicada cuando tiene que ser. Y empezamos a hacer videoclips en un momento que hubo como un furor ahí de YouTube y de que la gente haga videos. Ok. E hicimos unos videos que estaban buenos con el Orco, que es un amigo nuestro. Y bueno, como que ahí empezó a levantar vuelo la cosa y de golpe teníamos... A viralizarse, ponele. Fechas y una carrera y... Ah, o sea, no fue ni con intención, con esta intención de hagámonos una banda, hagámonos un dúo y compongamos cosas. Siempre effortless, siempre como con esa cosa más effortless de, bueno, de nuestra amistad y de tanto tiempo hacer algo, como que las cosas son medio naturales y no están tan diagramadas ni tan pensadas, sino como que para nosotros era como lo mismo de siempre. Vivíamos, había una medianera que separaba la casa de Cato de mi casa en un momento, ahí en la boca. ¡Oh! ¡Qué pobre que éramos! Y nada, este, natural, effortless. ¡Wow! ¡Qué bacán! ¿Y cómo empieza a ser como este proceso como de la composición? Porque si bien ustedes se conocen mucho tiempo, ya trabajaban componiendo en Astor y en varias otras cosas seguramente. ¿Cómo empiezan a darle personalidad a un dúo que también es súper curioso, porque no es un dúo que tiene un nombre como dúo, como una banda, sino que son sus nombres? Sí, yo creo que hay algo bueno que recuerdo con bastante cariño esa parte, porque yo sentía que era como muy, era muy nuevo para mí, era como muy ignorante en lo que estaba haciendo y a veces eso es bueno en la música. Cuando caes como sin tanta idea, sin miedo, que te vale todo verga, a veces salen las mejores cosas así. Y yo sentía que cuando arrancamos, yo al menos me pasaba un poco eso, que me importaba todo un carajo. Después vino la pandemia y empecé como a decir, uy, como a empezar a escuchar melodías, a escuchar canciones y empezar a analizarlas de otra manera. Y ahí fue como que tuve una especie de friqueo mental, de personalidad, de musical. Ok. Y te viste al espejo. Sí, como dije, che, pará, tengo que hacer más esto, más esto, viste, como lo normal de las etapas. Esto me queda bien, esto no. Claro, quiero hacer más por acá, esto ya no quiero hacer más. Muy personal tuyo, pero en ese encuentro. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo es que se mezcla con lo tuyo? Pero el momento de quiebre para mí fue cuando empezamos a grabar a nosotros mismos, como música urbana, digamos, que los temas salen como más fáciles. Estamos nosotros dos, veníamos de una banda que duró siete años, que estuvimos tocando los instrumentos, adentro de una sala ensayo, mirándonos a los ojos. Música cagada, sí, progresivo, claro. Sí, pero muy difícil ponernos de a cuatro, de acuerdo, ¿entendés? Que suene, ensayar, tener la sorpresa. Tocar riega, no, un delirio. Y el otro que te abrís una bebida, le ponés play, te fumás una, empezás a... ¡Ey, ey, ey! Ya hiciste un tema. ¿Qué? Entonces es como, che, esto me da... O sea, capitalismo, ¿entendés? Entró el capitalismo en otra vena. Entró el capitalismo. Ahí cambió todo. Bueno, ¿y cómo empieza a, en tu caso, justo cuando empiezan ya a ver este monstruito que empieza a hacerse los shows, defender shows? Porque ustedes empiezan con el ser team single, o sea, lanzaban single y single y single hasta que ahora llegue el álbum, ¿no? ¿Cómo era empezar a dar shows así? Porque sé que también mezclan bastante con sus proyectos personales, el set. ¿Cómo empezaron como a, un poco como que a parir este monstruito nuevo que empezaban a hacer escénicamente? Es que teníamos pocas canciones, muy pocas canciones, pero una increíble banda y un increíble show en vivo, que es lo que no tenían los otros proyectos por ahí, ¿viste? Que tenían muchas canciones, pero, nada, iba a ser el show en vivo de los otros proyectos y por ahí, ¿viste? Le faltaba esa cuota de rock, ¿viste? O de música, o de jazz, ¿viste? Así que empezamos a aparecer por el boca en boca, creo yo, medio. Sí, como que es eso. No era tanto una cuestión de cuántos temas teníamos, sino de que cuando aparece algo nuevo que llama la atención, se corre una ola y, bueno, hacíamos shows y la gente nos iba a ver y, y un poco así fue que... Y hasta ahora están como mezclando su set con cosas personales de ustedes y de sus proyectos. Hoy te vas a dar cuenta. Hoy te vas a dar cuenta, eso no se cuenta. Chisménme, yo quiero saber si vas a tocar algo de barro, amigo. No, 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 eso es muy deep, se queda en Constitución, nace en Constitución, muere en Constitución. Hay que ir a ver a Constitución. Sí, 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 esto es pop worldwide, pop para divertirse. Qué buenazo. Cuéntenme un chance acerca de esto de estar girando, porque como bien les decía, antes era puro single y ahora se hizo como este conjunto de temas que ya como que tienen una... Es distinto hacer un álbum, distinto como que empacarle en un mismo lugar, ¿no? Entonces como que suena diferente, también te da como un poco más de limitación por el mismo álbum. Esta es su gira más larga, ¿no es cierto? De lo que han hecho y han girado en lugares. Sí, sí, todavía está a un 30%, 40%, no sé cuántas fechas hicimos. Pero sí, este año vamos a tocar, 40 fechas van a ser cuando termine el año. Así que nunca lo hicimos. Vamos a ver cómo llegamos, vamos a ver cómo estamos. ¿Y cómo se están cuidando para llegar a tantas fechas, amigos? ¿O no se están cuidando? Más o menos. Más o menos. O sea, sí. El cuerpo se acostumbra también. Se acostumbra a dormir tres horas, a dormir una siestita, a ir a... Es como que... Por ejemplo, nosotros estamos bastante mal de salud, porque justo nos agarró un virus. Pero ayer tuvimos un día libre acá y dormimos una siestita, que hacía mucho tiempo que no pasaba. Y nos levantamos nuevos, musculosos, hermosos, con colágeno en la cara, ¿viste? Entonces, nada, las pequeñas cosas de la vida son más lindas. Sí, sí. Cuéntame un chance, desde su perspectiva, lo que han visto que son parte ustedes de toda esta oleada de música nueva de Argentina. Que es curioso también que ustedes no son parte de una... de toda esta camada, ponte, de freestyle también, ¿no? Viene el huesito, viene el trueno, que salen de las batallas de freestyle. Y que también hay otros proyectos que salen bastante de la colaboración. Estas dos cosas, como que estos dos elementos dentro de la movida argentina, ¿ustedes los consideran que son claves para que haya esta nueva oleada de música? Sí, sí, o sea... Sí, si no hubiera Bizarrap, no hubiera Duki, no hubiera Woz, quizás no habría tanta expansión de tantos otros proyectos. No lo sabemos, la verdad. Sí, no lo sabemos. Pero le agradecemos a toda esa gente por abrir un poco el camino. Y cuéntame un chance en cuanto a la parte de que ustedes empiezan a... No sé, como tú decías, hay un momento en donde empiezas a cantar melodías, te empiezan a venir ideas y quieres empezar a grabar cositas. ¿Cómo sabes que es para ti o para el dúo? ¿Para el proyecto tuyo personal como Catriel o para tu proyecto como Paco Amoroso o para Cato y Paco? ¿Cómo saben dónde entra? ¿Lo hablan? ¿Se muestran la idea? ¿Conversan con la almohada? ¿Qué hacen? No, yo creo que en un momento cuando arrancó la pandemia nos los dos nos pusimos de acuerdo en que queríamos hacer cada uno su movida y después volvimos a estar juntos. Así que... Claro, para hacer las canciones ahora nos juntamos, codo a codo, abrimos el celu y empezamos a hacer las letras juntos, ¿viste? No es que uno trae una canción, es muy raro que pase eso. Porque no hay tiempo tampoco. No hay tiempo para crear, no hay tiempo para nada. Entonces, vamos al estudio, tenemos días que hay que ir al estudio y ahí nos metemos y hacemos las cosas. A laburar, pide. O sea, se ponen como en trip tallereo, así como empiezan a escribir letras entre los dos juntos. Claro, sí. No ha habido un tema para Cato y Paco que saque uno de ustedes la idea completa. Igual sí, ¿eh? Capaz la que puede. Ah, totalmente. La que puede, puede, lo Cato lo trajo. Claro, yo lo maqueteé, pero ¿qué pasa? Él lo maqueteé, se lo pasa a Pacirri, grabamos unas cositas y ahí es cuando vas a Miami con un productor súper ñoño a que le ponga moño a ese hermoso regalito, ¿no? Entonces, así es como pasó. Pero solamente con ese tema, porque no, posta que no hay tiempo. Ah, buenazo. Todos son como, en realidad, un collab. Sí. Sí, buenísimo. Sí, sí, ya es del vamos. Porque hay objetivos también, ¿eh? Es ser pop. Ah. Somos tan raritos, tenemos que, nada, hay otro lenguaje, hay otras cosas. Pero igual, pero algo bueno que pasa es que yo siento que cuando empezamos, o sea, todos los temas que habíamos hecho son los temas que están ahí en Spotify, esos ingles, no hay más que eso. O sea, no tienen temas en el basurero. En el tintero. O así como... No, pará. De esa época. De esa época. Después. Para el álbum, es que el álbum es de otra cosa. Claro, el álbum es, quedaron, no sé, 20, 30 afuera. Ahí hubo descartamiento. Sí. ¿Y por qué los descartaban? No, a veces pasa. Como que hay dos temas que, che, este se parece un poco a este, che, este con este. O che, este habla de una cosa que el resto del álbum no habla de otra cosa. Entonces, es como que hay que ser una especie de línea y que lo que está diciendo no se contradiga a lo largo de un disco. Y eso fue bueno también de hacer un álbum, de tratar de entender, che, es como... Vamos a hacerlo funcionar. Cuando ves una película, decís, che, ¿de qué trata la película? O sea, ¿qué es lo que está contando? Entonces, cuando decís, che, del álbum trata de que Cato y Paco son dos quemados que salen de fiesta. Y como que tienen una cámara en firma que los filma de una noche. Y bueno, de eso trata Baño María. Sí, es una selección. Puedes jugadores de fútbol, hay un montón. Pero tenés que elegir 11 para ganar una copa. Sí, claro. Ajá. Bueno, sobre todo también porque vienen, como decías, que hay un proceso en estos singles, ¿no? En los singles que vienen antes como que hay un aprendizaje de las cosas que les gusta hacer, las que más les pega para ustedes mismos. Y hay un objetivo, ¿no? Que como tú dices, el objetivo es ser pop. Claro. ¿Cómo empezó siendo ese objetivo al inicio del proceso, del dúo? Si había un poco más de rock, trataban como de rescatar un poco de las cosas que venían haciendo también antes con sus bandas. No sé. Era hacer canciones. Hacer y gritar lo más fuerte que se pueda. Sin género. O sea, degenerados. Degenerados. Y yo me acuerdo que como que gritaba mucho y sabía que tenía tres oportunidades para grabar una toma de voz porque me lastimaba la voz. Ya. Entonces gritaba, gritaba, gritaba. Buena época, buenas tomas también. Buenas tomas. No sé. Fumando porro. ¿Grabando qué, por ejemplo? Grabando. No sé, todos. Ouke, Hola Mina, Cono Hielo, Mi Sombra. Entonces ese año, 2019, se hizo de esa manera. Con Eblay, con su productor. A los gritos. A los gritos, tenés tres tomas, dale. Entonces estaba bueno. Era otro proceso distinto al de ahora. Ajá. Y ahora bien que he cambiado. Y yo creo que ahora yo al menos estoy un poco más... Es un señor cantante. Yo hago clases de canto, yo no fumo antes de cantar. No sé, me lo tomo más de otra manera. Pero lo del pasado lo recuerdo con cariño, obvio. Es todo un trip, creo yo, esto de sentirte cantante, sentirte el cantante. No sé si a ustedes les costó, justo por venir de un instrumento y venir como un poco de estudiar el instrumento y todo, sentirte que eres un cantante. No sé cómo les ha pegado a ustedes de eso, de ser el artista que está al frente. No. ¿No? Igual que con el instrumento. Sí, sí, igual. A mí, de hecho, me gustó porque la batería, viste, yo estaba un poco más escondido. Y tampoco es que era un baterista que como que tiraba fuegos artificiales, sino que era como ahí muy cumplidor, pocket. Y de golpe ir adelante desde el escenario me pareció increíble porque era como... No, la primera vez que salió Paquito al escenario, la gente se volvió loca. Sí, sí. Y ahí yo dije, ah, listo, por acá, hay que ganar dinero, hay que ganar dinero. Eso pasó, creo. Qué hermoso. Sí, sí. Háblenme un chance de cómo adaptan las canciones también para en vivo. Porque como decías, al inicio tenían los singles y toda esta etapa de singles, tenían una bandota que era la ATR, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo viene como la cabeza y cómo dirigen como el reinterpretar los temas? Porque es algo bastante urbano, pero tocado con banda que ya hasta parece metalcore a veces. Sí, no, cuando tenés buenos músicos todo es más fácil y... Y más cuando son tus amigos y te conocen, ¿entendés? Si saben que te gusta, que no, por ahí te encerrás en la sala, ¿no? Con cinco músicos que no conocés es una cosa. Pero si son tus amigos y ya venimos hace años tocando, ¿viste? Los reinterpretan ellos a su forma y por ahí los cagamos a pedos, ¿entendés? Si el pianista muy yacero le dijimos, che, pará, toca menos. ¿Entendés? Y nada más. No andamos con un látigo. Sí, no. Y también, bueno, hay temas que decidimos ir full pista, que igual es un solo tema. Sí. Hoy te vas a enterar. Bueno. Y bueno, no sé qué más. Todas las BBG. ¿Qué más te puedo contar? No, y eso, aguanten nuestros amigos. Oye, cuéntame ahora un poco también cómo es esto de seleccionar también la banda, que dices como que hay como un buen tanto de responsabilidad caen ellos para arreglar el... Eso es un delirio. Eso es un delirio porque hay muchos músicos increíbles en Argentina, son todos nuestros amigos, pero hay tantos artistas, ¿eh? El género urbano, ¿entendés? Que de repente vos querés agarrar a un súper tecladista y está tocando con ti, esto es él. El otro está con el Duke y, viste, dando vuelta. Entonces, y nada, justo se nos dio, por suerte, que tenemos un bandón con nuestros amigos. Sí. Tenemos una selección, lo más puro de lo puro. Sí, sí. Viste, porque nos requieren también. Si no, nos pegaron una pata en el orto. Oigan, qué bacán conversar con ustedes. Para terminar un poco, quería preguntarles algo un poco como más, no sé, personal de cada uno. Me pueden responder cada uno por separado. Cuidado. Si no piensan tan parecido. Ustedes se conocen desde niños, me parece, ¿no? Como desde bebés casi. De los seis años. Yo, al escuchar su música, cuando me llegó por primera vez, sentía una cosa de esta inocencia cuando estás escuchando música casi como por primera vez, que te asombra y te parece hasta un superpoder de quien te está hablando, ¿no? Y yo creo que he hablado en este podcast con mucha gente que llegar a eso, a esa como sinceridad en el sonido, en una banda, en un dúo, en un cantante, en lo que sea, tiene que haber una buena dosis de inocencia que todavía sigue siendo chamo. ¿Cómo es para ustedes esta conexión, estando aquí, ahora, en Ecuador, viendo toda la gira que se les viene, lo que han venido haciendo, su carrera ahorita con este álbum, conectado con su yo de niño? ¿Cómo es? ¿Está conectado? ¿Siguen sintiéndose con ese mismo sueño? ¿Siguen sintiendo la misma emoción de cuando estaban empezando a componer las primeras cosas? Nos seguimos divirtiendo, nos reímos de las mismas boludeces y eso es lo que hace también que estemos acá, digo. Nos gusta estar de gira, nos gusta hinchar la pelota, nos gusta tocar, así que... Y es muy importante estar con los amigos, eh, muy importante, porque si no te aburrís de vos mismo. Claro. Qué bacán, qué bacán, hermanos. En realidad, para mí es súper chévere conversar con ustedes, como les digo, nos ha influenciado bastante en la música, en la composición, en los temas para hablar, un montón de cosas. Y nada, pues se viene un showsazo hoy de noche, algo que le quieran decir a la gente que les ve y les escucha. Que la vamos a petar en Sabahí y nos vemos en la noche. Sí, loco. Y no lleven ojotas, eh, zapatillas, porque se van a lastimar los pies. Gracias, hermanos. Qué bacán. Un gustazo escucharles, un gustazo conversar con ustedes. Muchas gracias a ustedes también por ver, por escuchar. Esto fue Dilemas, Ideas y Vidas. Nos vemos en una próxima ocasión. Pilas, pilas. Chau, chau, chau. ¡Pum! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Bien! ¡Buena! ¡Me encantó! ¡Hermosos! Un videito para que les puedan subir hoy. ¿De uno? Dale. ¡Una! ¡Qué hermosos, locos! ¡Tú es un capo, loco! Son hermosos. Gracias, loco. Ustedes son unos genes. ¡Tú es un capo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo!